... Bueno, la verdad que es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con un canal argentino. Bueno, como te decía fuera de cámaras, es un programa que lo vengo siguiendo hace tiempo ya. Estás acá en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. Son agrícolas totalmente. Con un año espectacular en cuanto a lo que ha sido el grano, el clima, todo ha servido muchísimo para que esto explotara. Empezamos hace nueve años con el tema de la parte de sembradoras, mangueras que traemos de Argentina. Para sembradoras neumáticas, para tipo Tansy. Y bueno, teníamos un mercado muy chico. Un día venimos a dar la Expo como era. Y al otro año empezamos a venir y no hemos parado. La verdad que tuvimos un crecimiento muy bueno. Y a partir de ahí, con consultas de clientes, se nos dio a poder investigar en otros productos. Hoy traemos productos de Brasil, la parte de engrasadores manuales, chivas de engrase, engrasadoras neumáticas. También traemos fuellos para sembradora. Ahora estamos con el tema de cuerdas, conjuntos de amarro. Y bueno, cada año tratamos de venir con cosas nuevas. Hoy acá me acompaña mi hija por primera vez. Uruguay es un país magnífico, ¿viste? Porque hoy el gobierno que tenemos está muy fuerte, ¿viste? Está con un apoyo muy grande. Y nosotros lo que hacemos es... No tenemos un local de venta al público Montevideo. Trabajamos a través de una red de distribuidores. O sea, venimos a estas ferias, buscamos a los clientes. Y bueno, la verdad que lo que vendemos es todo de muy buena calidad. Si no, no estaríamos en esta feria después de tantos años. Y la verdad que es una alegría venir acá. Porque nos reencontramos con amigos que nos vemos muy poco. Y es una fiesta. Y vos lo vas a ver acá porque estás compartiendo un lugar único en este momento. Donde acá se transmite alegría, ganas de trabajar y de emprender. La verdad que es muy bueno. Gracias.